RECORD hey si quieres un poquito mas de efecto hace mucho que no te damos plata Rulfo del Norte salud para Rulfo del Norte por ahi vamos no a mi proceder siempre me viene porque no ya no me llamo Manuel toco perder para aprender mas para unir y matar por la red que hubo? 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 y me proceder ...? soy de los llanos me llamo Manuel poco perder para aprender matan a un hijo y matas por placer los ppd Me las doy, no vieron polvo los que no arañé Por soleil, si en el levante, según mi suma, mi resta es perder Soy hombre fiel, para el cartel, y tengo olfato para cuanto infiel Ahí me enseñé, junto a Javier, aprende de hombres y así te veré Cayó Javier, y el puesto agarré, somos dos trenes, un morir y un morir No quieran ver, cuánto es el poder, ya ves que trenes, un morir y un tete ¡Háganse nombre! ¡Háganse nombre! ¡Háganse nombre! ¡Venga! Que así afilar, tengo un arsenal, también la raga, que traía un rival Desde el penal, me la hizo llevar, recién Vicente, un presente de mar Van a robar, unos días se van, borren las bandas, no puedo traer más Puedo aguantar, siete días no más, dos para un río, dos al mil para un río Sobre al alber, para juntar, su aire sombrero, ranchero ni hablar Hay que espoyar, para rendar, y abusar de amor, cualquier animal Saludos a todas las musicas ¡Háganse!